Muy buenos días chicos, ¿cómo están? En esta hermosa mañana vamos a hablar un nuevo tema de matemáticas. Ustedes pues hemos trabajado con las tablas, la multiplicación y la división van juntas. Así que hoy vamos a hablar o a recordar de nuestras divisiones. Así que presta mucha atención. Como les indiqué, el día de hoy en nuestra clase de matemática es la división. La división, que por ende podemos decir que cuando le decimos 4 por 9 es 36. Y ahora decimos 36 dividido para 9, ¿cuánto? A 4, porque 4 por 9 es 36. Si se dan cuenta que tanto que la multiplicación como la división van juntas. ¿Pero a qué llamamos divisiones? ¿Qué podemos determinar como división? Es repartir un número en cantidades iguales, siguiendo lo que dice el divisor. Miren, entonces, ¿qué es? Es repartir un número en cantidades iguales, siguiendo lo que dice el divisor. Entonces, eso es una forma determinada que es una división. A recordar, ¿cuáles son los términos de la división? Podemos encontrar el dividendo, divisor, cociente y el resto o residuo, que lo podemos determinar. ¿Cuáles son los términos de la división, dividendo, divisor, cociente y el resto o residuo? ¿Ya? Miren que aquí tenemos 125 para 5, una división muy sencilla de una cifra. Cogemos, si el 1 no me alcanza, cojo la siguiente cifra, que es el 12. 12 dividido por 5, busco en la tabla del 5 un número que me dé cerca del 12, que es el 2. 2 por 5, 10, de 12 me quedan 2. Bajo la siguiente cifra, que es el 5. Ahora digo 25 dividido por 5, a 5, porque 5 por 5 es 25, de 25, 0, chicos. ¿Cuál es la actividad o el trabajo que vamos a hacer? Te voy a mostrar que son unas divisiones que vamos a trabajar en casa y cuando tengamos la clase en vivo, pues la vamos a hacer, la vamos a reforzar si tienes alguna duda. Estas son las divisiones que vas a resolver. 3.517 dividido por 41, tienes 3, 6, 9 divisiones. Y la última división que es el 1.048 dividido por 25. Vamos a emplear la tabla del 2, la del 5, la del 4, la del 3. Son sumamente fácil, chicos. Estas tablas ya las super que sabes muy bien, así que no te van a resultar difíciles estas divisiones. Nos vemos en la siguiente clase, chicos. Cuídate, pasen bien. Cuídate. Cuídate.